¿Cómo estás Teresita? Muy bien, gracias. Bien antojada. Sí, ¿verdad? Sí, con todos los pasteles. Oye, el festival de la enchilada, los pasteles. Sí, yo pasando saliva, ¿no? Tú diciendo cosas y yo pasando saliva. Pero aquí estamos a la orden contigo. Pues vámonos con tu tema, ¿qué te parece? Y también invitar a nuestro público y decirles, ahorita está Tere, si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle, inmediatamente mándenla a la plataforma de redes sociales o bien a nuestro WhatsApp al 33 17 400 906. ¿Qué te parece Tere? Claro que sí. Todas las dudas, las preguntas que tengan, ya saben, estoy a la orden. Ahorita podemos, si ustedes empiezan a mandar nuestros mensajes, algunos mensajes, podemos nosotros contestarlo aquí, en vivo, totalmente en vivo. Perfecto. Vamos a hablar de la melatonina. ¿Qué es la melatonina? Y verdaderamente el biomagnetismo nos va a ayudar a producir esto porque mucha gente sufre de la melatonina, ¿eh? Es que eso, precisamente eso es lo que quiero hablar contigo, Ceci. Mira, yo tengo casi el 90% de mis pacientes que obviamente toman gotitas o pastillas para dormir. Sí. Y no es porque se los recete el médico, sino es porque me lo recetó la comadre, la vecina, la tía. Entonces, bueno, aquí yo les voy a dar un par especial para que puedan ustedes generar o producir lo que es la melatonina de forma natural y que puedan dormir plácidamente sin necesidad de que ustedes tengan que tomar gotas o pastillas para dormir. En este caso, voy a empezar. Ahorita nos van a poner aquí en lo que es la pantalla. Nos van a poner nuestro par que se llama pineal. Este par lo vamos nosotros a tener en doble polaridad. ¿Me los traes, no? Sí, aquí los traigo. Lo que es el par, así lo vamos a poner. Lo que es en el lado derecho vamos a poner el negro. Del lado izquierdo vamos a poner el rojo. Esto recuerden que siempre es tocando la piel. Y nuestra pineal está aquí, lo que es en la coronilla de la cabeza. En la parte más alta de la cabeza es donde se encuentra nuestra glándula pineal. Nosotros vamos a empezar a poner esta imagen o este par. Nosotros lo vamos a poner por 30 minutos con imanes de 4,000 gauss que sean de ferrita. Este par nos va a ayudar a estimular la producción de melatonina. También nos va a ayudar a tener, si tenemos nosotros alguna disfunción de pineal, esto nos va a ayudar perfectamente, nos va a equilibrar nuestro pH. Y también nos va a ayudar a producir nuestras hormonas sexuales porque después de un tiempo, ya que entramos nosotros mujeres en climaterio, o los hombres también ya después de los 40, 50 años, empiezan a bajar sus hormonas sexuales. Entonces aquí nosotros con este par también nos va a ayudar a poder producir un poquito de hormonas sexuales y también nos va a ayudar para las personas que tienen vitíligo. Este par nos ayuda a lo que es la pigmentación de la piel. Entonces es muy, muy bueno, muy bondadoso este par y yo se los recomiendo bastante. ¿Y cada cuándo lo tenemos que poner entonces? Lo puedes poner dos, tres veces a la semana, 30 minutos lo puedes poner. Lo puedes poner hasta antes de dormir. No sé, estás viendo la tele y te pones. Recuerden que siempre es el negro del lado derecho en la pineal, el rojo del lado izquierdo en la pineal. Son 30 minutos, por favor, dos o tres veces por semana. ¿Y estos imanes dónde los encontramos? ¿Tú los tienes? Yo los tengo y también hay distribuidoras de imanes. Pueden ser terapéuticos, hay muchas distribuidoras. También lo pueden encontrar en línea, lo pueden encontrar en lo que es internet. Ustedes nada más pregúntenme y yo les digo dónde los pueden comprar. O igual, si quieren adquirirlos conmigo, también no hay ningún problema, se los envío. Correcto. Vamos a la llamada. César Surdes dice desde Villahermosa, Tabasco. ¿Con los imanes puedo quitarme el colesterol y regenerar mi pineal? Claro que sí, César. Muchísimas gracias por contactarnos. Mira, para regenerar o para tener la disfunción de pineal, para detenerla un poquito, podemos poner, vamos a equilibrarla con el par que te estoy diciendo, es doble polaridad en tu glándula pineal. Y si quieres tú empezar a bajar lo que son el colesterol, te puedes poner igual, doble polaridad lo puedes poner en corazón. En este caso debe de ser negro tocando tu corazón, rojo igual, va a quedar así. Recuerda que siempre las polaridades van tocando a la piel. Y pues como bueno, igual el colesterol es exceso de grasa, también nosotros lo podemos poner doble polaridad en hígado para que nosotros podamos eliminar el exceso de grasa. Bien, Lupita García desde Hermosillo, Sonora, te pregunta ¿para qué sirve el pargen? Sí. Lupita, muchas gracias. Mira, el pargen nos sirve para regenerar todo lo que sean tejidos, órganos o si no, me imagino que tienes una lesión en rodilla. Es un poquito complicado, necesitas fisioterapia y este par nos va a ayudar a regenerar todo lo que sean ligamentos, huesos, órganos. Es muy, muy bueno. El pargen lo tienes que poner en negro, lo que es el imán en negro, lo vas a poner tú en el ombligo y el rojo lo vas a poner en la zona que tú quieras regenerar. Esto lo vas a poner 25 minutos, si lo puedes hacer diario está muchísimo mejor. Bien, Elizabeth Martínez desde la Ciudad de México, ya lo comentaste, dice ¿para qué me sirve la melatonina y cómo funcionan los magnetos en mi cuerpo? Pues lo comentaste nuevamente, pero si quieres comentárselo nuevamente. Muchísimas gracias, Eli. Bueno, como te digo, es simplemente, tú liberas melatonina, vas a conciliar un sueño tranquilo, profundo y reparador. Es buenísimo. Correcto. Vamos a dar tu número telefónico, mi muñeca, por favor. Claro que sí, es el 33 13 45 16 74 y recuerda buscarnos en Facebook que es Biomagnetismo Médico. Salud sin efectos secundarios. Gracias, Tere, que te vaya muy bien. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿quién está?